Ahí está, ahí está, ya la modifique Venga Vengo a decirle a la que no me subo a amar Que chingue a su madre vieja Méndiga, patas, zambas, chichis, callas, berijas, nejas Nalgas, aguadas, te encanta la riata ¡Eh! 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 ¡No, güey! ¡Pérate! ¿Qué más de tu madre? ¿Te quedaste con mi cargador, culera? Y era, y era el orjirinal, era el orjirinal Oye, güey, p... Pinche perra, y tú todo pendejo teniendo batería